Cómo quitar Rimmel de la ropa Si debido a la prisa o por un descuido has manchado tu prenda favorita de Rimmel, te tenemos la solución. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Cómo quitar Rimmel de la ropa rápido Al contrario de lo que ocurre con otras manchas de maquillaje, para eliminar manchas de Rimmel de la ropa, no debes de quitar el exceso con un pañuelo o rascando con una espátula o utensilios similares, pues el Rimmel puede extenderse fácilmente y manchar más la ropa. Si quieres eliminar tus manchas de máscara de petaña con eficacia, te recomendamos seguir estos pasos. 1. Humedece la zona con la mancha de Rimmel antes de lavarla para no extender más la suciedad. 2. Coloca la prenda en una superficie y aplica un poco de detergente líquido directamente sobre la mancha. 3. Frota suavemente con un cepillo. Puedes ayudarte con un poco de agua caliente. Deja que actúe el detergente por 5 minutos. 4. Sin sacar el detergente de la mancha, mete la prenda a la lavadora y usa el ciclo habitual para lavar. ¿Cómo quitar Rimmel de la ropa blanca? Sacar una mancha de Rimmel es complicado, pero si quieres eliminar esta mancha de una prenda blanca, la tarea se complica aún más. 4. Sigue estos pasos para lograrlo y que la ropa te quede impecable sin dañarla. 1. Diluye en agua un poco de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. También puedes frotar la mancha con jabón de mansella. 2. Moja un bastoncillo o hisopo en la solución y aplícalo sobre la mancha frotando suavemente. 3. Lleva la prenda a la lavadora y lávala como harías normalmente. ¿Cómo quitar Rimmel de la ropa sin lavar? ¿Qué hacer cuando la mancha de Rimmel se encuentra en una prenda que no puede lavar porque el tejido se estropearía? Para estos casos más difíciles, recomendamos estos dos métodos. Cinta adhesiva. Si has manchado de Rimmel algún tejido no apto para lavadora, te recomendamos probar con la cinta adhesiva. Se trata de pegar un trozo de cinta en la mancha, presionar para que se adhiera bien y tirar como si estuviera haciendo una sección de depilación en tu ropa. Tendrás que repetir la operación centrándote en pequeñas zonas, pues no pueden pretender eliminar la mancha de un solo tirón. Kits de lavado en seco. Los kits de limpieza en seco se presentan como la mejor solución si has manchado una prenda cuyo tejido es delicado. Si te preguntas cómo se utiliza un kit de lavado en seco, debes saber que es de lo más sencillo si sigues estos pasos. 1. Aplica sobre la mancha de Rimmel el producto quita mancha que incluya tu kit. 2. Seguidamente introduce la prenda en la bolsa para lavado en seco, junto a la hora de papel de limpieza que venga en el kit. 3. La finalidad de esta hoja es deprender olor y humedad para que tu prenda huela como recién lavada. 3. Introduce en la secadora en un programa suave con poca temperatura. 4. Una vez terminado, tiende la prenda. Puede hacerlo en una percha para evitar arrugas, para que termine el proceso de lavado y la humedad actúe eliminando arrugas. 4. Una vez terminado, tiende la prenda.